Y si su objetivo para este año es ahorrar para su jubilación, hay varias maneras de hacerlo. Pero incluso si su empleador no ofrece un programa de retiro, ¿así es, Evelyn? Efectivamente, muchachos. Les tengo esta información en conjunto con la organización AARP. Oregon Saves, o conocido en español como Ahorra Oregon, es una manera nueva y sencilla de ahorrar dinero para su jubilación a través de un fondo que proviene de su salario. Este programa está disponible para los residentes de Oregon, aunque su empleador no ofrezca un plan de jubilación. El programa empezó en octubre del año 2017, o sea, hace cinco meses solamente. Es un programa muy nuevo. Sin embargo, el programa ya tiene más de un millón de dólares en depósitos. Hasta ahora, un 70% de las personas que se les ha dado la oportunidad de participar están tomando ventaja de ahorrar su dinero. Este plan es opcional y cada persona puede decir cuánto dinero desean apartar para su fondo de ahorro, desde 10 hasta 100 dólares cada semana. Lo que sí sabemos es que es 15 veces más probable que las personas ahorren si ellas pueden hacerlo automáticamente a través de su cheque de pago. Según representantes de AARP, el objetivo de este programa es estar preparados para el futuro. El mayor beneficio es la tranquilidad de saber que tenemos un retiro seguro de una manera financiera o económicamente y que tenemos independencia económica en nuestra vejez.